Música A mí me parece importante que tengamos en cuenta que a pesar de haberse firmado ya el acuerdo, ¿cómo explicamos y cómo reforzamos el porqué se están haciendo concentraciones en todas las comunidades autónomas para reclamar la recuperación de los derechos perdidos? La verdad es que es una pregunta que surge en muchos sitios, pero de hecho después de firmar el acuerdo, inmediatamente después de firmar hubo algunas dudas por parte de mucha gente, pero es que nosotros siempre hemos dicho que este acuerdo es un acuerdo para el conjunto del sector público, no solo para la Administración Federal del Estado y lo que suponía era el punto de partida para abrir las negociaciones específicas de cada ámbito y eso es lo que estamos haciendo ahora, presionar para conseguir esa, digamos, lo que siempre hemos llamado la segunda vuelta de negociación, en nuestro caso la Administración General del Estado. Entonces por eso las movilizaciones, porque hay que conseguir que el Gobierno entienda que la situación del personal de la Administración del Estado es a bajo mínimo. El acuerdo nos ha reconocido los principales problemas que estamos planteando, la falta de empleo público, la necesidad de recuperar los derechos que nos robaron durante la crisis y, por supuesto, los salarios. Entonces, bueno, el acuerdo atiende a un montón de cosas que nos hacen falta, todo el tema de empleo y el proceso de estabilización, las clases de reposición, las mejoran las tasas de reposición, la recuperación o la apertura de la negociación para recuperar las retribuciones de la capacidad temporal, etcétera, etcétera. Pero todo esto hay que desarrollarlo. Pero luego, además, en nuestro ámbito, pues la situación de empleo está poniendo al borde el plazo a la seguridad pública, como sabes, ¿no? Bueno, yo quería buscar a ti, que conoces cómo están todos los centros de trabajo. Entonces, bueno, pues aparte de dejar de perder empleo, que es lo que yo creo que consigue el acuerdo, en nuestro ámbito hay que empezar a crear empleo para recuperar los cerca de 30 mil puestos de trabajo que ya hemos perdido desde que gobierna el Partido Popular. Y el salario, pues, ¿qué hablar, no? Hombre, yo creo que quizás el punto también está en que esto es un acuerdo dentro de función pública y dentro de función pública hay diferentes sectores. Entonces, como trabajadores y trabajadoras de la Administración General del Estado, lo que ocurre exactamente es eso, ¿no? Que hay que dar una segunda vuelta para intentar que Montoro entienda que los funcionarios de su casa también necesitamos recuperar derechos. No que esté dándoselo a los funcionarios de las comunidades autónomas, a los funcionarios de otras corporaciones. Esa es la clave de este planteamiento, ¿no? El acuerdo es para todo, no solo las Administraciones públicas, porque el acuerdo incluye cláusulas para las empresas públicas también. O sea, es un acuerdo amplio, general, y ahora, pues, oye, cada ámbito, igual que han hecho siempre los Ayuntamientos, las comunidades autónomas, empiezan sus negociaciones, la Administración del Estado también. Y es que lo hemos manifestado el día que firmamos el acuerdo, nuestro Secretario General lo ha manifestado al Ministro. Este acuerdo es el punto de partida, y a partir de aquí empiezan ahora los procesos de negociación. Bien, pues, eso es lo que estamos haciendo. Estamos movilizando, por un lado, para conseguir presionar para desarrollar el acuerdo. Ya sabemos todos y todas que las cosas se firman, pero luego el que las firma muchas veces se niega a cumplirlas en los términos que firmamos. Entonces, primero hay que desarrollar el acuerdo, pero además también hay que, en el ámbito del Estado, hay cosas que hay que tomar, ¿no? O sea, no puede ser que el convenio único lleve paralizado la subnegociación. Dos años, y todavía peor que el Estatuto Básico del Empleado Público, ya hemos, desde el 2007, que no hemos sido capaces de desarrollarlo. Carrera profesional, clasificación profesional, modelo retributivo, todo eso está pendiente, ¿no? Y luego, además, yo creo que es importante que la sociedad no vea que los funcionarios o los empleados públicos tenemos toda la culpa de todo lo que está ocurriendo a nivel económico. Parece que los empleados públicos somos los que ganamos una cantidad de dinero impresionante y que por eso, de repente, se ha empobrecido el país. Entonces, eso hay que trasladarlo también, ¿no? No solamente entre los trabajadores y trabajadoras, sino también a la sociedad, ¿no? Bueno, por supuesto, esta es una de las cosas que estamos intentando trasladar también, ¿no? Los empleados públicos tenemos miles de personas en la Administración del Estado que están cobrando menos de 1.000 euros todos los meses. No sé, el Grupo 5 del convenio único está en 900 y pico euros de salario bruto. Cuando hablamos de salario neto, todavía el Grupo 4 también está por debajo de los 1.000 euros y en el personal funcionario parte del C2 también, hablando de salario neto. Bien, por eso nosotros entendemos que en la Administración del Estado hay que dar una vuelta a las cuestiones porque ese salario no es admisible. Porque a veces lo que parece es que las personas que están fuera de la Administración son los que efectivamente tienen peores condiciones, no solamente de trabajo, sino también salariales, y sin embargo, la opinión pública no conoce que por debajo de los 1.000 euros también hay muchos empleados públicos. Entonces, yo creo que trasladar ese mensaje también es importante. Está claro, ¿no? Cuando hay ámbitos que explicamos nuestras reivindicaciones y decimos que estamos pidiendo un incremento lineal de 200 euros más 100 euros más ligados al desarrollo de la carrera profesional, la gente dice, me parece mucho, ¿no? Pues claro, cuando le dicen, no, no, con esto lo que vamos a conseguir es un salario mínimo de 1.200 euros. Bueno, queda evidente que las condiciones retributivas de buena parte del personal... Es verdad que en la Administración General del Estado hay muchas desigualdades, ¿no? Hay gente que cobra buenos sueldos, especialmente los grupos altos, especialmente aquellos grupos que tienen productividades, ratificaciones y esas cosas, y hay gente que tiene salarios de menos de 1.000 euros. Bueno, por eso nosotros estamos planteando estas medidas para intentar corregir estas cosas, ¿no? Y además con carácter lineal, la medida fundamental para reducir las diferencias salariales es difícil. Y que luego es importante también que efectivamente que traslademos que la pérdida de empleados públicos de la Administración General del Estado, partiendo de la base de que ahora hay una media de edad superior a los 55 años, se están empezando a jubilar cantidad de compañeros, tasa de reposición cero en los últimos años y por lo tanto la pérdida de puestos de trabajo es enorme. Y eso también va a afectar a los ciudadanos. Efectivamente, esa es la otra de las claves. Vamos, de hecho, el primer lema de nuestra pancarta es más empleo público. Más empleo público, pues que lleva desde el 2010 destruyendo ese empleo público en el conjunto de la Administración General del Estado, más de 30.000 puestos de trabajo. En concreto en Cantabria se ha destruido también empleo en torno a un 10% del personal que había, en torno a los 350 puestos de trabajo de todo el personal que había en Cantabria. Y eso está colocando a los servicios públicos, que está la Administración General del Estado, en situaciones insostenibles en muchos. Cuando hablamos de servicios públicos, la gente piensa muchas veces en sanidad, enseñanza, servicios sociales, pero la Administración General del Estado también presta un número importante de servicios públicos que son imprescindibles para la ciudadanía. La agencia tributaria, ya sabemos que lo de los impuestos no nos gusta mucho, no nos sienta bien, pero es un servicio público, el control fiscal, el control del saúde laboral, o las prestaciones por desempleo, o cosas menos conocidas, como puede ser la sanidad exterior, que controla y vigila todas las mercancías que entran en el país, o la agencia de meteorología, que aparte de decirnos si hace un buen tiempo que vaya a la playa, pues asegura la seguridad aérea y marítima, por ejemplo. Todos esos servicios públicos de la Administración General del Estado. Y para que se presten con la calidad, la ciudadanía tiene derecho a hacer falta emplear a la sanidad del público.